Good afternoon, students, and welcome to the last class of the platform, Class Dojo, that is about the Present Perfect Tense. Bienvenidos, chicos, a nuestra última clase del Present Perfect Tense que estamos viendo en nuestra plataforma. El día de hoy vamos a conocer cómo realizar anunciados en the Present Perfect Tense utilizando los adverbs que vimos la clase pasada. Recordamos, the Present Perfect Tense es una conjugación que nos sirve para hablar sobre experiencias y pueden ser cosas que experimentamos tiempo atrás y que todavía seguimos haciendo o que simplemente lo hicimos por un tiempo y ya no lo volvimos a hacer. En nuestra clase pasada, chicos, vimos lo que significan los adverbs, cuál es el significado en español, y también estuvimos viendo cuál era la posición en la oración. Aquí yo les hice un pequeño recuadro para recordar lo de la clase pasada y ustedes se guían un poquito al momento de hacer sus oraciones. Ok, straight to the work. Vámonos derechito al trabajo, chicos. Se nos están pidiendo que hagamos sentence, que describamos mis experiencias que yo he tenido en la vida, y para eso sabemos que en English tengo tres maneras de hacerlo. Puedo hacerlo de una manera afirmativa, affirmative, puedo hacerlo de una manera negativa, o puedo hacer preguntas acerca de esas experiencias. Yo aquí les estoy poniendo the two sentences, los dos enunciados en Present Perfect Tense, dos diferentes enunciados, uno en primera persona, que soy yo, I, I have danced in USA, y el otro en tercera persona, she has danced in USA. Recordemos que el have son cuatro pronombres los que lo llevan, I, you, we, they, y el she es una tercera persona, ya lleva has, igual que he y igual que it. ¿Saben cómo hacer los enunciados ya en Present Perfect Tense, en afirmativo, negativo, interrogativo? Ahora lo que vamos a hacer es hacer más grande el enunciado, incluyendo the adverbs, los adverbios que ya vimos en la clase pasada. Y lo primero que se tiene que hacer, chicos, es classify. Hay que clasificar cuáles son los adverbs que les sirven y en qué enunciados ustedes los pueden utilizar. So, I make this chart, les hice aquí una pequeña tablita, donde ya tengo affirmative, negative, interrogative. ¿Cuáles son los adverbs que se utilizan en esas tres modalidades? En affirmative, puedo utilizar el for, el since, el already y el ever. En negative, puedo utilizar el for, el since, el yet y el never. Y en interrogative, solamente puedo utilizar el ever y el yet. So, me están pidiendo que yo realice ahora mis sentences, mis enunciados sobre mis experiencias propias. I put two examples aquí, puse dos ejemplos. Uno que está hablando de mí, I have dancing USA, y otro que habla de una tercera persona. She has danced in USA. Recordando, chicos, que el auxiliar have y has cambia dependiendo el sujeto. ¿Ok? Para I, you, we, they, vamos a utilizar have. Y para las terceras personas, que son she, he, it, lleva has. Y le sigue el verbo en participio. Cuando hacemos una oración acerca de una experiencia de nosotros mismos y le agregamos un adverb, lo que estamos haciendo ahí es dar más información sobre nuestra experiencia. Si ustedes traducen el primer ejemplo, I have danced in USA, dice, yo he bailado en Estados Unidos. Es un enunciado, se entiende, pero si ustedes le agregan algún adverbio, en este caso, los dos ejemplos son afirmativos. Si ustedes le agregan cualquiera de esos adverbs, ya va a dar más información. En el caso primero, que utilizaríamos for, ya tendríamos que decir por cuánto tiempo yo he bailado en Estados Unidos. Ahí tenemos un ejemplo, I have danced in USA for 13 years. En el caso de since, decimos una fecha en específica. Aquí yo puse como ejemplo, 2005, I have danced in USA since 2005. Puede ser since Monday también, desde lunes, desde agosto, desde, no sé, el miércoles. El since, recuerden que se refiere a desde y ustedes ponen una fecha en específico. En el caso de already, aquí lo que significa es que yo ya he bailado en Estados Unidos. Y en el caso de ever, les comenté que el ever se utiliza para preguntas, por lo general, pero también lo pueden utilizar en los anunciados afirmativos cuando están queriendo describir una de sus mejores experiencias. Por ejemplo, aquí tengo, dancing in USA was the best experience I have ever had. Bailar en Estados Unidos ha sido la mejor experiencia que jamás haya tenido. Estamos hablando que el ever se refiere a cualquier momento de toda tu vida. Entonces, así es como ustedes pudieron utilizar el ever. Nos damos cuenta que lleva un ever porque yo les digo a los alumnos que siempre hay que fijarnos que tenga como algún adjetivo. En este caso aquí tenemos the best, que viene siendo un adjetivo superlativo. Y con eso ustedes pueden identificar que ese enunciado se le puede utilizar el adverb ever. De igual manera, chicos, tenemos lo que son los enunciados negativos interrogativos. El mismo sentence in present perfect tense, el mismo enunciado, ustedes pueden utilizarlo. Lo único que hay que hacer es identificar el adverb, qué adverbio es el que les puede servir para realizar la oración, dependiendo de lo que ustedes quieran decir y dónde va situado, cuál es su posición. En caso de los negativos, vamos a ver el ejemplo de jet. Yo les comenté, el jet siempre es la última palabra de una oración. En este caso tengo she hasn't danced in USA yet, que se refiere que ella no ha bailado todavía en Estados Unidos. Y si se fijan, el jet es la última palabra de ese enunciado negativo. Al igual que el interrogativo, donde ponemos has she danced in USA yet, es preguntar si todavía ella no ha bailado en Estados Unidos. Y en el caso de las preguntas, chicos, podemos utilizar el ever y podemos utilizar el jet. Cuando utilizamos el ever, ya sabemos que le estamos preguntando a las personas si en todo el tiempo que tienen de vida, ellos han tenido esa experiencia o no. Y el ever, ya dijimos cuál es su posición, va después del sujeto, del pronombre, de la persona que ustedes están utilizando en la oración. En este caso es have I ever danced in USA o has she ever danced in USA. Ahí tenemos el ever, después del I o del she, que es su correcta posición en la oración. Y les agregué dos ejemplitos más con el jet, donde ustedes ven que es la última palabra que contiene la oración antes del signo de interrogación, que es el que identifica que es un enunciado interrogativo. Estos son los ejemplos, chicos. Así es como ustedes pueden utilizar y modificar el significado de una pregunta o de un afirmativo o de un negativo de sus experiencias con el Present Perfect Tense. Gracias.